El cordón umbilical es una estructura tubular helicoidal flexible que actúa como un nexo y conecta a la madre y el bebé durante el embarazo. Para ello, se extiende desde la placenta hasta el futuro ombligo del bebé. Su formación se inicia alrededor de las 4 o 5 semanas de gestación y suele medir unos 50-65 cm, aunque puede haber mucha variación en su longitud. La principal función del cordón umbilical es la de aportar el oxígeno y los nutrientes necesarios al bebé, así como la de retirar los productos de desecho que el feto genera. Para realizar estas funciones, el cordón umbilical consta de 3 vasos sanguíneos que se encuentran rodeados por la denominada gelatina de Wharton. Una vena umbilical para el transporte de oxígeno y nutrientes en sentido placenta-feto y 2 arterias umbilicales para retirar las sustancias de desecho en sentido feto-placenta. De este modo, debido a que el cordón umbilical tiene una función tan importante, una alteración que afecta al flujo sanguíneo, al flujo de oxígeno y nutrientes podría causar problemas graves.